...y tres carreras, donde todos los inscriptos son de la partida nórdica, demoledora... ...soberano, Galaxy, Potri, Sol y Mango, con seis participantes alineados de la barrera móvil, se dirigen a la bandera roja rando, que indicará el punto de partida de estos 1.609 metros. Todo normal por el momento. Se larga, ¿no? En la primera métrica, la delantera, lo hace el 2. Quiere tomar la delantera, ahora el número 3, Soberano, segundo queda el 2, tercero lo hace por los palos, el 1 nórdica. Va a regresar al primer codo, el 3 soberano, señal de camino, por los palos, se quiere filtrar el 1 nórdica, por el medio lo hace el 2. Vista del primer codo, estira el cuerpo de ventaja, el 1 nórdica, sobre el 3 soberano, tercero lo hace el 2, demoledora, cuarto, lo hace el 4, Galaxy. Ya ingresa a la derecha opuesto, mantiene medio cuerpo de ventaja, el número 1 nórdica, sobre Soberano, tercero siempre lo hace el 2, demoledora, cuarto, Galaxy. Quinto lo hace el favorito, el 6, Mango, cuando van a recorrer los últimos 1.000 metros de carrera, 5 variantes, mantiene un cuerpo de ventaja. El 1 nórdica, sobre el 3 soberano, tercero lo hace el 2, demoledora, cuarto, el 4, quinto en violenta, 3 de carrera, lo hace el número 6, Mango, que van a buscar de la tercera ubicación. Últimos 800 metros de carrera, mantiene un punto y medio de ventaja, el 1 nórdica, sobre el 3, tercero por las palos, se coloca ahora el 6, Mango, cuando va a regresar al último codo. Siempre el 1, nórdica señalando el camino, segundo Soberano, por el tercer puesto luchan, demoledora, Galaxy por el medio, Mango por afuera. Van a luchar a la delantera, ahora entre Ludo y el 3, cuando van a ingresar a la recta, se acorren los últimos 400 metros de carrera, cabeza a cabeza, lo hace, nórdica por los palos, su costado lo hace Soberano. El fondo quiere atropellar el 4, más abierto, lo hace el 6, últimos 200 metros de carrera, se resiste el 1, nórdica, sobre el 3, el 4 y el 6, que por afuera quiere tomar la punta. Últimos 150 metros de carrera, hay lucha a la delantera, 1 por los palos, nórdica, por afuera, lo hace el 6, últimos 50 metros de carrera, se va a imponer el 6 y el 1, bandera, 4, 2.